aquí nos encontramos en houston en texas estamos saliendo de la terminal del autobús autobús houston texas estamos en la famosa ciudad de houston texas un poco diferente a carolina del sur tacos, pupusas, omnibus express es la central del omnibus express no todas pueden depender de ríos voladores así que las diatomías alrededor del mundo tienen que obtener sus nutrientes en varias formas algunas están lo más lejano de un bosque tropical que no se pueda estar aquí compartiendo para mis seguidores del canal ya pueden salir de ahí chicos algo diferente asadero otra taquería aquí hay más tacos que gente eso es más despacio más tacos que gente y desplieguen el hidrófono ok estos glaciares son poco comunes pueden derrumbarse en brotes de movimiento repentino todavía muy lento para verlos en tiempo real pero suficientemente rápidos para oírlos si sabes cómo escuchar algunas veces se mueven 300 veces más rápido de la velocidad normal de un glaciar hay de poder escucharlos cuando aplastan enormes cantidades de boca a medida que trituran su camino vaya abajo y cuando el hielo llega al mar hace un sonido conocido suena algo así como arrasores este es el sonido de burbucas que escapan de hielo por cierto Houston, Texas, Houston, Texas, bueno, no es una ciudad muy hermosa que digamos, ah, pero ya vamos para lo bueno. La Universidad, solo en Texas, University. Adiós. 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 Adiós.